Ana, no tengo una propuesta porque no soy candidata, no, porque tú me dices yo propuesta no tengo porque no soy candidata, ahora bien. Sigue hablando Carolina. Ahora bien, y ese no es el tema, pero déjame hacer algunas puntualizaciones. Hay quienes entienden que seguir con lo que tenemos es lo mejor para seguir con el PLD, para seguir con Gonzalo Castillo, para seguir con esta gente que tiene años y años en las diferentes instituciones, que han sido congresistas, que han sido gobernadores y que tú lo ves por ahí y cuáles son los grandes logros que han traído para nuestra provincia. Pero si nos vamos al plano gubernamental, ¿cuáles son los avances que exhibe la República Dominicana en 20 años de gobierno? ¿Cuáles son? Si tenemos carreteras, ¿a qué costo? Tenemos 9-11, ¿qué más podemos decir que tenemos? Tenemos mucha corrupción, tenemos hospitales, ustedes saben cómo están. Tenemos tan destendidas, tenemos grandes resultados, horario extendido, ahí es que voy. Estancia infantil. Sí, tenemos grandes resultados en las evaluaciones, tenemos República Digital. Sí, está funcionando la República Digital. ¿Dónde está funcionando? Exacto. La República Digital. Y gobierno electrónico, que antes tú tenías que coger para la capital y llevar papeles. El gobierno electrónico. Ah, que sí, te lo puedo demostrar. La República Digital. Abrimos la Procuraduría ahora para que vean, por ejemplo, cómo me llegó en ese cuarto mío, que no tengo aquí en la capital. Se puede hacer, pero hablar... No me hable de eso, no me hable de eso. Usted puede tener acceso fácil y sin tener que durar varios días o sin tener que dirigirse a una institución. Pero República Digital, o sea, hablar de que la República Dominicana está digitalizada, porque eso es lo que venden, no es así. Lo mismo con lo de la Tanda Extendida, lo mismo con lo de Punta Catalina, con la Seguridad Social. O sea, tú hablarme de un gobierno que tiene dos décadas y que no te ha podido resolver un solo problema fundamental. Olvidémonos de eso que hemos citado, de República Digital y demás. Háblame de seguridad, háblame de educación, háblame de salud. Por Dios, hay que salir del PLD de este país. Y entendemos que si el PRM es quien tiene la mayor posibilidad de llegar a gobernar, no es solo un cambio por decir que vino uno y se quitó otro. Es un cambio real. O sea, necesitamos un cambio real. Y ciertamente, algunas de las propuestas que hace Luis Abinader y el equipo del PRM, en lo que tiene que ver con el sistema de justicia, que ciertamente en otras ocasiones lo hemos criticado porque lo hemos visto como tambaleando, en los últimos días, en los últimos meses, ha asumido una posición, vamos a decir, un poquito, creo que todavía le falta, un poquito más firme en lo que tiene que ver con el sistema de justicia dominicano. Entonces, nosotros esperamos que para este año podamos salir de la plaga morada. Tengo unas imágenes de acá, es a nivel local, quiero hacer una denuncia. San Francisco de Macorís y otros pueblos, pero me voy a limitar al nuestro, que es el que más nos preocupa, y el tema de la utilización de los espacios, los parqueos, las aceras, el disturbio que se arma, donde están los famosos bares, drinks, en una zona específica. Quiero hacer esta denuncia que es de orden público, o sea, es de seguridad vial. Esta es la zona de la Avenida Libertad con Ingeniero. En otras ocasiones hemos citado, hemos hablado de esto, pero no de manera, vamos a decir, con tiempo y con imágenes. Quiero hacer un llamado a la Policía Nacional, a todas las instituciones que tienen que ver con el ordenamiento, la regulación y la preservación de la tranquilidad, que los ciudadanos se puedan mover de un lugar a otro, que los vehículos puedan transitar, puedan, vamos a decir, correr libremente. Esto es la Avenida Libertad con Ingeniero. Por ahí sabemos que es una de las avenidas principales de nuestro pueblo. Y mi pregunta es, pienso que la Policía Nacional tiene que tomar, tiene que tomar acciones para resolver esta situación del tránsito en esta zona. No solo los fines de semana, ya cuando empieza jueves, viernes y, por supuesto, sábado y domingo, eso es un pandemonio. O sea, ¿qué está pasando con las autoridades locales que permiten este tipo de desastre en zonas tan importantes donde la familia, donde el que trabaja no puede cruzar por ahí? Si ustedes se fijan, miren los motores como están en medio de las calles. Ellos entienden que esa vía ahí, cuando se va a subir para la Ingeniero, es de ellos. Que ellos tienen un parqueo ahí para estacionarse a ver todo el ambiente de la zona, a ver cómo están los drinks, a ver a los demás bebiendo. Y andan todos, parece, no sé si es de carnaval o qué. Pero piensan que es una zona libre de diversión, donde ciertamente hay negocios que tienen todo el derecho de hacer su vida comercial. Ahora bien, los ciudadanos que se apostan en estas aceras, en el medio de las calles, están bien, tienen los negocios sus derechos. Ahora bien, los ciudadanos sí tienen el derecho de transitar. Por ahí no puede una persona mayor, no puede cruzar un adolescente, no puede usted cruzar si quiere en vehículos, porque las condiciones de desastre, de desorden en las vías públicas de ahí, no es posible casi cruzar. Atención a la policía, por Dios. Y sabemos que ellos pasan por ahí porque los hemos visto, se estacionan a ver cómo está el ambiente, a supervisar que no haya disturbios, que no haya pleitos. Pero y el tránsito, la DGC, nosotros sabemos que de noche no trabaja. La DGC en San Francisco de Macorís solo está en el Parque Duarte en horas del día. De noche, al parecer, no hay situaciones de tránsito en San Francisco de Macorís y me imagino que en el país, porque el horario de la DGC y las situaciones y el ordenamiento y la fiscalización del tránsito para la DGC no existe de noche. Hacemos el llamado a la DGC, a las autoridades de la Policía Nacional, poner orden en esta zona de la Avenida Libertad con la Ingeniero y en otros puntos donde la gente le quita el derecho de libre tránsito que tienen los ciudadanos. Vamos a poner orden, vamos a resolver las cosas. No creo que esto conlleve un trabajo tan grande, poder ordenar una zona y una vía tan importante de nuestra ciudad de San Francisco de Macorís. Por Dios, por favor, vamos a colaborar y ayudar a los ciudadanos, que se supone que ese es el rol y la labor que les compete como autoridades de orden en nuestro país. ¡Gracias!